Hola soy Gama1, y hoy vamos a saltar kiosquitos jeje. ¿Pero eso no está mal? Me chupa un cono de helado. Ya casi llegamos al chino. ¿Un antes podemos ir a un McDonald's? ¿Por qué? Es que quiere ir a cagar. La puta madre te dije que vayas, antes de irnos. Papá, tengo sed. Tengo sed, papá. ¡Toma cojan! ¡Tómatela toda! ¡Gracias, papá! ¡Eso, cojan! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tómatela, cojan! ¿Qué video tan satisfactorio? Se llevaron casi todos los legos. Hágaralo prestados. Odio este trabajo de mierda. Y a mí me importa. Aló, policía, asterisco, Pacman, asterisco. Ya salimos con todo, jajajaja. Ya valieron mierda. No, por favor, él me obligó. No mientan a Dios, Petes.